Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Como saben ustedes, he estado haciendo muchos eventos gastronómicos de comida peruana aquí en Inglaterra. El primer video que hice fue simplemente un en vivo comentándoles, con un poco de imágenes creo, por mis redes sociales, de cómo fue esta reunión donde, bueno, vienen muchos peruanos, latinos, también británicos, a probar mi comida, que era algo que yo realmente quería. Así que en el primer evento me fue tan bien que dije, vamos a hacer un segundo evento. Hoy día es 23 de mayo, entonces dije, me voy a sentar un ratito a charlar. Más bien yo estoy un poco resfriada y también con mucha alergia al polen. Por eso mi voz está un poquito así. Empecemos contándoles un poquito de cómo se hace un evento aquí en Inglaterra. Para empezar, uno necesita un permiso, una inspección en casa, para poder manipular alimentos. Y creo que esto yo ya les compartí hace tiempo, creo que hace unos ocho meses, más o menos nueve meses, cuando me dieron el permiso para poder manipular alimentos en mi casa y poder venderlos. Entonces, una vez teniendo esos permisos, uno puede ofrecerlo en festivales o también rentar un lugar, como en mi caso, para poder vender lo que cocino. Y les menciono esto porque cuando tú vas a rentar un local, te piden que enseñes tu certificado que te ha dado el que ha inspeccionado tu casa. Entonces, ese es uno de los requisitos para poder rentar un local y también vender comida desde casa o estés donde estés. O incluso trabajar en un restaurante necesitas pasar este tipo de certificados. Vender comida parece fácil, pero no lo es, sobre todo en este país. Yo recuerdo que en Perú hacía la comida en mi casa, salía a la esquina de mi casa con una mesa, con ollas de mazamorra morada, de arroz con leche, de calabaza. Y lo vendía a mis vecinos, a mis amigos, cosa que yo inocentemente también pensaba, ah, quizá aquí también puedan ofrecer a mis amigos. Pero bueno, les cuento esto porque yo he vendido comida en mi país desde ya hace mucho tiempo. Tengo 17, no recuerdo chicos, pero vendía comida. Mira, siempre me ha gustado cocinar y que la gente disfrute de mi comida. Más aún estando aquí en un país donde cuando iba a un restaurante no encontraba comida peruana auténtica. Así que uno de mis objetivos y sueños, como cocinera, chef, como me quieran llamar, ha sido hacer la comida peruana más conocida aquí en Inglaterra o todo Reino Unido. En el primer evento tuve más o menos 50 personas contando adultos y niños. En esta oportunidad ha sido lo mismo, la única diferencia ha sido que la cocina ha sido más grande y la gente me podía ver mientras yo cocinaba. Mientras que en el otro la cocina era muy pequeña, pero el lugar para hacer el servicio era muy grande. Si se preguntan cómo yo me organizo para hacer esto, yo preparo primero los postres con anticipación. A eso me refiero unos 3 a 4 días antes de hacer el servicio de comida. Por ejemplo, preparo una 3 leches, una crema volteada, etc. ya con anticipación. Y otras cositas, por ejemplo, como hacer tamales o cremas, lo preparo un día antes de que venda la comida. Pero así yo me adelante a hacer, no sé, 3 a 4 días antes cualquier preparación. Hay cosas que no se pueden hacer así. Por ejemplo, el arroz o también un ají de gallina. Entonces, esta fecha como la anterior me he quedado, chicos, más o menos 38 horas sin dormir. Recuerden, chicos, que para cocinar para 50 personas es muy difícil. Hay mucha organización, no solamente en la cocina, sino desde las compras del pedido de pescado, que tuve que hacerlo una semana antes, para que el pescador me diga, ok, tengo aquí tus 6 kilos de pescado, por ejemplo. O también conseguir los limones peruanos que yo quería. Y todo eso es una organización de un mínimo de un mes y medio. Por eso los eventos que yo hago es cada dos meses, un mes y medio. Porque también tenemos que rentar el local y ver si hay espacios o disponibilidad. No solamente es la cocina, sino la persona que va a recibir a los clientes. Ese trabajo es de Alex. El trabajo de Alex es armar las mesas, colocar los cubiertos, poner los manteles, ver qué mesas han pedido, no sé, dos juancaínas, dos lomos saltados. Entonces, en esta oportunidad, no como la primera. En la primera solamente me ayudaron dos de mis amigos. Bueno, mi suegro también y un poquito de la tía de Alex, que fue a comer. Pero al final terminó ayudándonos. Pero para esta oportunidad, yo he tenido a mis amigos, que gracias a ellos el servicio ha sido excelente. En la cocina éramos dos. Y mis otras amigas, Tatiana y Andra, eran las que servían. También Alex ayudaba a servir. Y mi amigo Jordano, que es el esposo de mi amiga Yamila. Estaba encargando también de los tragos, quizás de recibir a la gente. No vi mucho de lo que él estaba haciendo, pero sí lo vi con los cocteles, sirviendo a las personas. Claro que él también nos ha ayudado a poner la decoración. Ese es otro tema muy importante, chicos, porque eso demora tiempo. Colocar las banderitas, colocar los detallitos por ahí. Mi amiga también armó las servilletas tan bonito que dije, me tiene que enseñar para yo poder hacer esto la próxima. Si es que no puede venir, obviamente, hasta Londres. Porque el tercer evento aún va a ser aquí en Yorkshire. El mismo lugar que posiblemente he hecho esta vez. Pero ya creo que la cuarta vez voy a hacerlo en Londres, porque tengo mucha gente por ahí. Ahora, el menú que yo ofrecí para este evento ha sido papa la huancaina, tamales de pollo, de entrada. De fondo ofrecí ají de gallina y ceviche con chicharrón de calamar. Y de postres, tres leches y también la crema volteada. Tuve otro servicio, que era obviamente hacer los cocteles de algarrobina, el pisco sour. Y también para delivery, humitas dulces, alfajores, turrones y empanadas de pollo. Como ustedes ven, es un menú completo para las personas que quieren probar comida peruana auténtica, que quieren saborear cositas ricas. Entonces, todo eso ha tomado un tiempo, chicos. Nosotros dijimos que el servicio iba a empezar a la 1 de la tarde. La gente ya estaba llegando plan de las 12 y 20, más o menos, 12 y media por ahí. Muchos de ellos son mis seguidores, que me han encontrado por redes sociales. Otros son amigos y amigos. Y claro, entre ellos son peruanos, latinos. Y ha venido gente, chicos, 4 horas y media manejando, 6 horas manejando. Algunos han venido de un día anterior solamente para quedarse en Leeds y luego venir al local donde yo he estado rentando. Todo eso yo lo valoro. Y muchos de ellos ya han venido a mi primer evento. Y eso para mí significa un buen review, ¿no? Que le ha gustado la primera comida que he ofrecido. Ahora está viniendo de nuevo. Incluso me han dicho que van a venir al tercero y al cuarto. Porque son eventos que se hacen una vez en dos meses, como le digo. Entonces no es como que un restaurante que está abierto todos los días. No. Es más casual, es más divertido. Ponemos música, un poquito más y le metemos baile. Pero eso ya será más adelante cuando, bueno, tengamos más horas. Porque obviamente cuando uno alquila un local, tienen ciertos límites de hora. Por ejemplo, yo tuve que estar ahí a las 9 de la mañana. Tenía que devolverle la cocina a las 5 de la tarde, más o menos. Entonces el servicio empezó a la 1 y hasta que la gente come y conversemos. Porque al final de yo hacer el servicio, yo me acerco y converso con ellos. Oye, ¿qué tal la comida? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Muchas gracias por venir. O sea, hay todo un protocolo, ¿entienden? Y eso demora. Cada mesa, hubieron creo como 8 mesas, si no me equivoco. Y en esos 8 meses habían personas de 7, 6 o creo que un poquito más. Yo estoy muy feliz. Me encanta esto de cocinar para las personas. Me fascina ver que a la gente le gusta mi producto. Que me digan que es auténtico. Que recuerda su casa, que recuerda su mamá, que recuerda Perú. Que sabe como Perú. Porque ese es mi objetivo. En ese evento también, mi suegro estaba participando. Al final tuvo que ayudarnos un poquito a lavar por ahí y hacer unas compras de limones. Porque yo sí tenía la expectativa que iban a tomar Pisco Sour, quizá unos extras por ahí. Pero la gente pidió bastantes Pisco Sours. Bastantes con el coctel de algarrobina, que es mi favorito. Que ya les conté que soy adicta al coctel de algarrobina. Entonces tuve que estar preparando ahí y luego me iba a servir. Entonces gracias a Dios que he tenido mis amigos, como les digo. Porque sin ellos no hubiera podido. O sea, ni con 4. Teníamos que hacer mínimo 6, 7 en el servicio y en la cocina también, ¿no? Porque mis amigas también me estaban ayudando. No solamente ayudaban a servir, sino por ahí a freír el chicharrón. Por ahí a pelar la papa. Ponerle un poco de crema a la papa de la huancaina, por ejemplo. O empaquetar los delibres que la gente había pedido. Hay algo también que pasó en el evento. Hay una chica que vive más o menos a 4 horas, 3 horas y media cerca a Londres. Y vino con su pareja, que es un chico inglés. Y cuando yo me acerqué, me dijo. Oye, muchas gracias. La comida está deliciosa. Valoro mucho tu tiempo. Porque sé que es difícil con niños. Y cuando me iba mencionando sus sentimientos, sus emociones. No su apreciación, vamos a decirlo así. Se puso a llorar. Y chicos, a mí eso me conmovió bastante. Y le dije, oh, muchas gracias, de verdad. Porque no es la primera persona que me dice eso. No es la primera persona que me dice, muchas gracias. El sabor está excelente. Valió la pena manejar 3 a 4 horas. Wow, tú cocinar todo esto sola. Pues chicos, sí, es verdad. Yo cocino todo eso sola. Mis amigos me ayudan, sí, a servir. Me ayudan con la organización de las mesas, de la decoración. Mi esposo también. Pero la que cocina para 50, 60 personas sola. Puedo desentrar a los fondos. Incluso los tragos. Soy yo. Y eso que la persona vea ese trabajo detrás de, que no solamente valore la comida, sino que vea, wow, sé que no has dormido porque se te nota en la cara. Mis ojos estaban rojísimos. Tienes tus niños correteando por ahí. Sofía entraba a la cocina. Quería teta mientras que yo estaba haciendo el servicio, haciendo el ceviche. Entonces, esa apreciación para mí lo dice todo. Entonces, a mí me motiva eso también para seguir. Así que con esto les digo que va a haber un tercer evento. Aún no tengo la fecha confirmada, pero va a ser en Yorkshire. En el mismo lugar, posiblemente, donde he hecho la última vez. Si alguno de ustedes quiere venir, estoy avisando con anticipación. Posiblemente sea por julio, por ahí. Ya van a ver mis historias de Instagram. Si no me siguen, búsqueme como Cecilia Tupac. Otra cosa también que me encanta del evento es que conozco muchos peruanos, muchos amigos latinos. A mi evento han ido colombianos, han ido argentinos, han ido españoles, obviamente británicos. Anteriormente fueron, creo que mexicanos, rumanos y otras nacionalidades. Que yo sé que si algún día me animo realmente, no un restaurante, aún no sé, chicos. Estoy viendo porque es matado. O sea, vamos a ser honestos. La cocina es matado y son mínimo 16 horas ahí en tu cocina, haciendo el mise en place. Poniendo fechas a todos los productos que salen, que entran, hacer compras, regresar, cocinar, lavar, limpiar. Entonces, es matado. Imagínense yo con dos niños pequeños. Obviamente, ahora mi mamá que ha estado aquí me ha ayudado un poquito a cuidar a los niños mientras que yo cocinaba. Pero en el primer evento, no. Estuve sola completamente. Alex tenía que cuidarlos. Obviamente, él no pica la cebolla. Pero sí, me ayuda, por ejemplo, a hacer las compras y todo eso. Entonces, es difícil, pero no imposible. Entonces, para todas las personas que quieren emprender un negocio, que tienen ideas y quieren hacerlo realidad, ya sea un restaurante, es difícil, sí, pero como les dije, posible. Y yo quiero ser ese ejemplo para la gente que está en el extranjero o está en Perú, donde sea, para que se animen a ir por sus sueños. Y sí, claro, haciendo un negocio uno gana dinero, pero la cosa es que lo disfrutes. Y yo amo, me apasiona, o sea, me encanta cocinar comida, ya sea peruana, ya sea de otros países, me encanta. Siento un amor a lo que es el arte de culinario. Lo que es más bonito es que cuando yo estaba, a ver, como les dije, estaba viendo a la gente cocinar porque podía verlos y veía esto, ¿no? Por ejemplo, un chico británico, pero no también, metía el ceviche y se miraban y yo, o sea, es una buena señal, ¿entienden? Y eso como que me llena de emoción. En resumen, la experiencia fue muy, muy bonita y yo sé que ustedes estaban esperando un videoblog, pero así, wow. Así que ya les voy a compartir algunos clips también que he grabado después de todo lo que les he enseñado mientras que he estado hablando. Para que ustedes más o menos se hagan una idea de cómo son los eventos que yo preparo aquí en Reino Unido. Ya tenemos casi todo listo para... Ya mira, estoy en el área de postres y de bebidas, tragos, salgarrobina. Estamos listos para el evento. Falta unas dos horitas y media, más o menos. Aquí están. Hola. Dime, Andra. Cuéntame. Si pongo... Ya esta es bien empatada y ya nada más agarra. Sí, sí, sí. Mejor, mejor. Las empajo todas y ya sabe que tienen raciones hechas ya. Sí. Creo que he hecho más cantidad para compartir también. Entonces no sé cuántos, pero más o menos. Bueno, chicos, miren qué bonito. Han decorado nuestros amigos. Andra y mi amiga Tatiana han hecho las servilletas. Miren, qué bonito. Le da ese toque especial. Y bueno, hemos puesto también manderitas por arriba, por abajo. Por ahí ya está el buffet de niños que está tapado. Y bueno, por aquí hay mucha gente que ha hecho delivery de empanadas. También de alfajores. Aquí están. Turrones también. Humitas y tamales. Que los tamales se están calentando. Yo ahorita estoy cortando un poco de camotes para hacer el ceviche. La va para la huancaina. Mi amigo también nos ha ayudado por allá a armar, a mover las mesas con mi suegro. Y mi mamá también está por ahí con Sofía. Y si uno de nosotros va, la otra persona está. Charla con el jefe. También estoy preparando el delivery para unas personas que han venido para recogerlo porque tienen cositas que hacer. Pero igual gracias por el apoyo. Ahora sí, esto lo cierro y a servir. Ahora salen ceviches para llevar con chicharrón. Buenazo. Estamos listos para el servicio, chicos. Ahora sí. Ya está llegando la gente. Miren por ahí, por atrás. En los comentarios por Instagram, también por YouTube, hay muchos peruanos y latinos. Sobre todo peruanos que viven en otros países como Alemania, Austria, Francia, España, etc. Que me han dicho, Cecilia, haz eventos en los países que estamos, por favor. Entonces, esa es mi próxima meta, chicos. Ir a España y cocinarles a ustedes. Ir a Francia y cocinarles a ustedes. Hacer un pequeño evento. Pero obviamente se empieza por algo pequeño. Donde estás y ya luego se va a expandir poco a poco. Y bueno, espero que les haya gustado este videíto hablando, enseñándoles unos poquitos de fotos. Espero que también vayan a mi Facebook si quieren ver más imágenes porque voy a compartirlas por ahí. También por Instagram para que vean lo que he cocinado y cómo la gente también se ha divertido con este evento. Obviamente esto de aquí no hubiera sido posible por las redes sociales. Por eso yo estoy muy agradecida con el público que tengo. También porque sé que hay mucha gente latina que tiene familia en el UK y en otras partes del extranjero. Y dice, oye, mira, esta peruana te enseña a cocinar lo que extrañamos. Y no está usando ají panca o no está usando ají amarillo. Y le sale buenazo. Mira, mira su video. Oye, chequéalo. Ella te enseña cómo hacer humitas usando, no sé, sweet corn en vez de choclo peruano. Cosas así. Entonces yo aprecio mucho a esas personas que comparten mis videos de cocina, mis vlogs que siempre están comentando. Para serles honestos, sin YouTube, sin redes sociales, yo creo que no hubiera estado donde estoy. Y bueno, sí hay pros y contras de tener redes sociales, como ya saben, críticas, etc. Pero las críticas para mí son motivación de seguir adelante. Siempre le he dicho actos y no palabras. Ahora para mí, haber cumplido ese sueño de vender comida, haciendo ya casi mi tercer evento. ¿Quién sabe dónde voy a llegar? No lo sé, pero quiero compartirlo con ustedes. Y nuevamente también, muchas gracias por la estima, el cariño que le están teniendo a mi mamá. Mi mamá es súper chistosa. Si no han visto los videos, vuelvan a verlos o compartanlos. Para llegar a más personas, así esta comunidad crezca más. Cuídense mucho. Síganme en Instagram, soy como Cecilia Tupac o Cecin UK. Ya nos veremos en otro vlogcito. Cuídense. Chao. Chicos, ahora nos toca a nosotros comer. Wow, ha sido un servicio muy bonito. A la gente le ha gustado la comida y quieren que repita. Esto, por ejemplo, es una mezcla de todo. Tenemos ceviche, tenemos arroz, chifle, tamal, ají de gallina. Papá de la guancayina por ahí también. Eso ya es la sobra, chicos. Ah, ese se ve mejor, miren. Ese de aquí. Buen provecho. Esa Tatiana también animándose. Gracias a mi amiga que nos ha ayudado hoy día. Luego te pago. Mi suegro también está degustando. Hay higile de gallina, guancayina. El ceviche no quiere porque no le gusta la comida cruda. Mi amiga Andra va a probar por primera vez, va a probar por primera vez lo que es el coctel de algarrovin. Aquí tenemos una jarra que yo pensé que era para vender, pero mi amigo Jordano me dijo que me enteré que era para... Ah, sorry. Mis amigos. Ay, se cae ya. Mis amigas son porque ya mía, ya mía, ya mía, debemos ayudado. Ah, él no, él no, él no. Qué rico lo comiendo. La verdad, también. Gracias, gracias. Bien, esa vale es para mí. Ah, sí, traete más, traete más. Ay, sí, traete... Ah, me siento aquí, yo sé comer. Mi suegro también va a probar por primera vez, pisco. Ah, yo no quiero que te digas tu corazón, eh. Ah, no, 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 no. Sí, yo. Tadiana no puede. Va a manejar. Ahí está, ahí está mi suegro. Tesco. Si no fuera por mí, nadie bebía nada, ¿no? No, ya bebimos, ya no, Andra. Ya tomamos, ya, con Camila también. Very sweet. But you can do it less sugar if you want. Mi suegro no come mucho azúcar. Bueno, provecho, gracias por su apoyo de hoy día. Si ustedes no hubiera podido hacer nada. De verdad, soy cansada, pero gracias. Ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé. Salud, 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 salud con agua. Muy bien. Salud, muy bien. Salud con chicha, con chicha para Tatiana. Chicha, chicha. We tried every restaurant. The guy said he's tried every restaurant. So this was the best food he's ever tried. Who? Other people said, remind me of Peru. He said, you cannot find a pisco sour. He said, it didn't taste like anywhere. And he said, this one was the best food. You look at these people. It's the best food he's ever tried. So, the people were all the food. No, sí, me han dicho que haga una tercera vez aquí mismo, en Yorkshire. Contratados todos. This washer? Hi. ¿Cómo dice contratado? Hi. 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 Hi.